¡Vámonos a bailar señores, nos dicen! 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 ¡Ándele allí! ¡Vámonos a bailar señores, nos dicen! 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 Chambin' Vampira Chambin' Vampira Chambin' Vampira Chambin' Vampira Santuraru Santuraru Cuervo Chambin' Vampira Chambin' Vampira Ese piado, ese piado El chico del pelo duro El nene Vaya, nene No sé por qué, güey Con esta rola Siempre me acuerdo del guapachoso, güey San Pedro Catizapán Que ese parpadeo Que ya Que me hace suspirar Ahora voy a trabajar Oh, papá Oh, mamá Quiero que el reloj te busca La jornada laboral Oh, mamá Para salir en su busca Ponte en el gusto Ponte en el gusto Pégame el corazón Siento el aroma sensual De aquella fina noción Que estoy aguantando Le va a contar A una chica que... De pelo marrón Hey! Chambin' Vampira Chambin' Vampira Se va Chambin' Vampira Chambin' Vampira Le va a contar Chambin' Vampira Chambin' Vampira ühle mug writers A ver que me vas a regalar mañana Es mi día Y que vivan las chivas, señores Arriba el Toluca Ya Que se acaba Oye ese piano Oye que pianoso Agoniza Últimas trompetas Tau, 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 ra, ra Tau, 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 ra, ra la batalla de video hasta las negritas se ven bien bring the action when we up in the club all eyes on us all eyes on us all eyes on us de verdad estamos bastante contentos bastante felices de estar ya trabajando para toda esa banda que nos viene acompañando aquí en el ranchito de Chuy no se verdad si aquí todavía es el Pedregal o es ya un Coyoacac pero bueno, están los límites tal vez, pero muchísimas gracias gracias a los padrinos de sonido al tremendísimo John Rivera Hernández Gerardo Saldívar Rivera Antonio Rivera Rivera creo que sí, muchísimas gracias los padrinos de sonido de verdad estamos bastante contentos de estar trabajando ya aquí en esta bonita fiesta enlace matrimonial Carlos Alberto y Norma Angélica para mi carnalito que se llama el tremendísimo Rigoberto dice que va a bailar la cumbia del cuervo a ver a ver si es cierto gracias of a ver si es cierto o a ver si es cierto o hay si ah o y o Gracias.